Señor director de capacidades de la Comunidad Europea, responsables de otras formaciones profesionales de otros países, profesores, señoras y señores, buenos días. Para nosotros es de verdad un honor encontrarnos una vez más aquí, otro año más aquí. En nombre del Gobierno vasco, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que han venido de todos los rincones del mundo. Estoy segura de que este esfuerzo que han realizado va a ser muy provechoso para todos ustedes y también para todos nosotros. En la formación profesional como en la vida, la colaboración es la clave del éxito. Es de verdad un honor contar con vuestra presencia en este encuentro internacional. La formación profesional debe dar respuesta a los retos que nos plantea una sociedad cambiante, unas necesidades y objetivos que van variando con el paso de los años y la evolución de las tecnologías. Estamos convencidos de que es más fácil recorrer juntos ese camino. Las diferentes realidades y experiencias que aportaréis hoy y mañana van a sumar y enriquecer la visión de todas nosotras y nosotros. Desde el Gobierno vasco tratamos de predicar con el ejemplo en esa necesidad de colaboración y coordinación. Yo hoy le he pedido a mi compañera de Gobierno, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zabal, que me acompañe en este saludo inicial. No es un trabajo individual, es un trabajo de grupo. Y desde el Departamento de Educación, desde luego, agradezco la implicación de la consejería de la señora Artola Zabal. Si definimos bien los objetivos, siempre va a ser más fácil conseguirlos. Si tenemos los objetivos bien definidos, es más fácil lograr los objetivos marcados. La formación profesional es un elemento clave en nuestras políticas. Así lo hemos marcado desde el Gobierno vasco. Quiero, en ese sentido, agradecer sinceramente el trabajo que todos los días realizáis los profesores y profesoras en los centros de formación profesional de Euskadi. Vuestra implicación es total. Los centros de FP son nuestra punta de lanza y es un verdadero orgullo poder presumir de ello. Y por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias una vez más por participar en este Congreso. Hemos puesto muchísima ilusión en su organización. Muchas gracias. Gracias.